¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, me quito pa' ver. A ver, ¿yo con la? ¿Hm? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Nico? ¿Quién es? ¿Quién es? Ad kaik authenticity ¿Quién es? ¿Quién es debajo con la función en la palabra? ¿Quién es? Tamp dejado? ¿Quién agarra? ¿Quién es? ¿Quién es? Sentimos para esta reunión. ¿Quién agarra? ¿Quién agarra? ¿Hm?